Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo. Vamos a checar también otro grupo de Somos las Primeras Fans de Luis Alberto Aguilera. Bueno amigos, estamos aquí ahorita en este grupo de Luis Alberto Aguilera, que crió una de nuestras amigas y también fans de OTV Network. Un saludo para Patti Vargas. Voy a checar un post que puso una persona aquí bien especial, una persona bien a todo dar, que es también fans de OTV. Ella puso una foto por aquí que me llamó la atención. Bueno, un saludo primeramente para nuestra amiga Judith Teran. Hace 7 horas, ella puso este post aquí en esta página de Luis Alberto Aguilera. Y ella dice, vamos a darle un clic por aquí. Ella dice, chicos, ¿en qué piensan cuando ven palmeras? Yo ya solo pienso en una sola personita. Ustedes me imaginan a quién se refiere ella, porque a Luis Alberto Aguilera le gustan mucho las palmas cuando se toma fotos y todo eso. Entonces ella dedicó esta foto para Luis Alberto Aguilera porque está pensando en él cada vez que ve una palma. Bien, bien, bien buena foto y buena nota de nuestra amiga Judith Teran. Un saludo para ella hasta México, que ella es una de las primeras fans también cuando salió Luis Alberto Aguilera. Pero aquí ya vemos también ya más de 8 comentarios, 26 likes que le han dado aquí. Por ejemplo, vamos a ver, Paula López dice, creo que a nuestro príncipe le gustan las palmeras. Algo significa para él. Aquí dice Rosa Hernández, un saludo para Rosa Hernández. Ella dice, en mi niño hermoso. Un saludo para Marisol también. Si dice, sí, Luisito. Un saludo para Flor también, que también le da su comentario ahí. Un saludo para todas las personas que están dando comentario en esta foto. Y Zelda Vargas también. Y un saludo también para Magali Franco. Un saludo para todos ustedes y en especial a Judith Teran por compartir esta foto. Aquí como ustedes pueden ver, los fans están poniendo cosas bien positivas aquí en esta página. Hola amigos, espero que les haya gustado también esta nota. Estamos dejando todo lo que está pasando también en las páginas de todos los fans de los hijos biológicos de Juan Gabriel. Así que un saludo para todos ustedes, cuídense, pásenla bien, suscríbanse para más videos. Y nos vemos luego, hasta el próximo video. See you soon guys.